Después de las fuertes caídas del 2% que se vieron ayer en Wall Street, las bolsas europeas aguantan este martes el tipo. El IBEX 35 a estas horas cotiza con caídas pero muy moderadas en cuanto al resto de las plazas, signo mixto con el DAX subiendo medio punto porcentual o el crack francés revalorizándose en torno a un 0,2%. Sesión más o menos tranquila, también cautelosa en las plazas del viejo continente a la espera de lo que ocurra con la Reserva Federal este miércoles. Hay mucha expectación no tanto por esa esperada subida en los tipos de interés, la última de este año, sino por ver cuál es el panorama que dibuja el Banco Central estadounidense de cara al próximo año. Si de verdad al final se va a confirmar, como se viene especulando, que la Reserva Federal dejará previsto más o menos dos subidas de tipos para 2019 en lugar de las tres o cuatro que había anticipado previamente. Esto después del giro en el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, que se vio a finales del mes de noviembre. Veremos a ver qué es lo que ocurre en Bolsamanía, se lo contaremos puntualmente y al minuto. Más cosas, desde el punto de vista empresarial estamos pendientes de Inditex tras las fuertes caídas de ayer del 4% por ese profit warning de la británica ASOS. Inditex está subiendo hoy un 1%. Analistas como los de RBC siguen manteniendo a la compañía dentro de sus opciones favoritas para 2019, tal y como han dado a conocer hoy en un informe sobre su estrategia para el próximo año. Estamos también pendientes a estas horas de día. Acaba de anunciar después de la realización de un consejo extraordinario que salen del consejo de administración los dos últimos representantes de Letter One. Han vuelto a dar las explicaciones que dieron cuando se fue otro de los representantes de Friedman. Han dicho que van a seguir vinculados a día, trabajando para día, pero desde fuera de la compañía. Hay quien dice que las salidas de los representantes de Letter One están escenificando la división que existe entre Friedman y la compañía. Más cosas importantes en esta sesión. Las fuertes caídas del petróleo que se están viendo del 3% con el Bren marcando nuevos mínimos anuales. En realidad no hay nada nuevo más allá del aumento de los niveles de producción de Estados Unidos y de la incertidumbre general que existe también del hecho de que la OPEP no acabe de implementar los recortes de producción que prometió en la última reunión. A estas horas los futuros estadounidenses suben un 0,4% después de las fuertes caídas de ayer.